La Escuela República de Venezuela de las Flores fue premiada a nivel de Lempira por destacar en la recreo vías. En la Secretaría de Educación tenemos enlaces departamentales, ellos hacen las diferentes supervisiones y monitoreos de quiénes son los centros educativos más comprometidos, quiénes son los que hacen incentivos con los juegos, porque estamos retomando los juegos tradicionales. Entonces hay mucha creatividad y todo eso a la hora de calificar, nosotros tomamos eso en cuenta. Los maestros hacemos los espacios para aprovechar este tipo de iniciativas, según los maestros del Centro Educativo en Beneficio. Es algo muy valioso ya que está reconociendo la labor que en equipo hacemos compañeros maestros, padres de familia y alumnos y vecinos de la comunidad. Reconociendo esto, recreo vías que es un programa del señor presidente, donde hay una norma para convivir como familia mejor. Mientras que las recreo vías están presentes en cada escuela de este término, según las autoridades del gobierno local. La iniciativa que tuvo el presidente Juan Orlando Hernández hace cuatro años ha dado frutos, porque ha habido mucha participación de los niños, de los jóvenes. Y eso pues a nosotros nos ayuda mucho para el desarrollo siempre del municipio a futuro, porque es donde despiertan más a los niños. Hacer posible reconocimiento a centros educativos que implementan iniciativas como la recreación. Hacer posible que más niños se desarrollen en condiciones saludables, destacar unas partes. Desde Gracias en el departamento de Lempira, este es un informe de Carlos Orto.